Música Yo, montaros en mi nave espacial, vamos de viaje Allí donde encaje mi rap, me distraje Con mis frases, voy a quemar tus disfraces En beats ases, el gordo coloca mil places Disparen, no hallarán agujero alguno Si los hay no sangrarán, eso seguro Sénteme escudo bro, siempre lo hubo yo Traje el murmullo si fluyo con un micrófono Con mis hermanos voy, aquí luchando con la misma energía Que el primer día sostenía, me Y así sentía que, nada ni nadie podía joder a la mía Familia y mi fe, por eso escribo mi alma en cada verso desde chico Hice de tu feo bañico si cerraste el pico Como te explico, si creces tan el micro Lo mínimo es que te sientes y que escuches como un padre su hijo Así las dejo, sueltas sin medidas ni complejos Sobre 4-0-3 ritmos, bam, frescos Están ciegos, las cataratas de sus egos Despego con las tenazas del amor que llevo dentro Yo no sé del Corán, pero respeto Max Pues todas las opciones puede que sean validas ¿Cómo crees la verdad? Seguro que es real Lo que sí que es real es mi peña de Ávila Guardo el culo de una botella de vino Del parque San Antonio que no se terminó Rap de piedra y frío, seco como el hadaja o el chico Ven pa'l soto tío, un porrito que no perjudico El frigo está vacío y no puede ser Gordo Colocone tiene hambre el fin de mes No sé si nos sigues, no se nos ve del humo Maldito vito nubes, atmósferas de flow No lo ves, olor con colores verdes Amor con matices grises Cicatrices y tropiezos Sigo de una pieza, rapeo otro trozo por mi vieja en el micrófono Bueno esta atmósfera, mi gente viene y va, pero esta próxima Nos vemos en la próxima, si no es en esta Igual con otra forma, con lo puesto y sonrisas como respuesta Cada uno con la suya, pero es la rutina cósmica Desorbitado, casi arrozado, el margen de la pompa Más no la hay, no espero que se rompa Do, 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 sol, sol, sol En días de lluvia, esta es la onda Pa' que fluya y al final diluvia Con el peso de los años voy guardando en el bolsillo Los granitos de la tierra del camino recorrido No sé que tiempo habito, no lo necesito Si el aire que respiro ya se contaminó Con el peso de los años voy guardando en el bolsillo Los granitos de la tierra del camino recorrido No sé que curraspero, no sé a que coño aspiro Lo escrito con maldito está bendito, por supuesto Estaba escrito, ya lo está, puesto en su sitio Me deleito de litro, ya lo dije, me divierto Así estamos, ahora vivo con el vivo No en vano Charlie P está en mi vida desde que era enano Ahora yo en C, por cortesía de Emiliano Aumentando alcance, fijando el blanco, llegando al trance Amanece ya otro día y aquí sigo El balance es positivo a pesar de los percances Es lo que es, no lo que soy o lo que digo Fuera de tu ombligo, no hay después ni antes Es lo que es, no lo que soy o lo que digo Llego a los compadres conmigo, por siempre Eh, por siempre, atiende San Antonio, parque, scripta pa' mi gente Pasan los años rápidos, livianos Que te cuentas que has pillado Yo estoy bien mi broba, mi clase luchadora Joven que el mundo devora Fuzo, fuzo, fuzo y toda esa mierda Dales hip hop si sacan de por ahí su fuerza Es una puerta, pieza Y atientas cuando no ves la luz y estás perdido Aconte arena, lluvia, un quintal de trigo Defino mi vida sobre el espíritu que puso Brass One Al tiempo y su desgaste, mi grupo no sea mi lana Ves mi mirada impasible como la de una jodita iguana El tiempo es lana, bebo del agua con sal que sale de mi cara Siguiendo, todo viene y va, todo está vivo y muerto Chequea esto, la realidad empieza por mi pensamiento Con el peso de los años voy guardando en el bolsillo Los granitos de la tierra del camino recorrido No sé qué tiempo habito, no lo necesito Si el aire que respiro ya se contaminó Con el peso de los años voy guardando en el bolsillo Los granitos de la tierra del camino recorrido No sé qué curraspero, no sé a qué coño aspiro Lo he escrito con maldito, está bendito, por supuesto Con el peso de los años voy guardando en el bolsillo Los granitos de la tierra del camino recorrido No sé qué tiempo habito, no lo necesito Si el aire que respiro ya se contaminó Con el peso de los años voy guardando en el bolsillo Los granitos de la tierra del camino recorrido No sé qué curraspero, no sé a qué coño os miro Lo he escrito con maldito, está bendito por supuesto Gracias por ver el video